Sodoma y Gomorra Sudades del ayer ¿Dónde están? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó Sodoma y Gomorra Fueron grandes ciudades que en un tiempo florecieron Pero que sus maldades alcanzaron hasta Dios Y él la destruyó Porque la paga del pecado es muerte Más la laiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó Si oyes la voz de tu maestro No endurezcas tu débil corazón Su venida está cerca y el llamando está a la puerta Si abre cenará contigo y tú con él Él vendrá lo ha prometido A llevar sus escogidos Y su pueblo redimido dice abre Jesucristo te llama tiernamente Te perdona y te da la salvación Es por eso que cantamos Y con gozo le alabamos Porque somos redimidos por su amor Y por Cristo no sabemos Que en la gloria estaremos Para siempre le veremos Gloria a Dios Y con gozo le alabamos 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 Estando en mi lecho yo estaba soñando Que el Señor Jesús había llegado Y todos los fieles fueron levantados Y todos los fieles fueron levantados Quedé llorando Pues me había quedado Y todos los fieles fueron levantados Quedé llorando Pues me había quedado Que terrible sueño Que el anticristo Estaba en el mundo Y estaba reinando Y que torturaba Con todo su peso Aquellos cristianos Que se habían quedado Y que torturaba Con todo su peso Aquellos cristianos Que se habían quedado Me vi en aquel sueño Y estaba turbado Buscaba a mi esposa Mis hijos amados Buscaba en la casa Por todos los guardos Pero era inútil Con Jesús volaron Buscaba en la casa Por todos los guardos Pero era inútil Con Jesús volaron Y me desperté Del terrible sueño Y me levanté Y estaba temblando Caí de rodillas Al cielo y coral Que cuando él venga No esté preparado Caí de rodillas Al cielo y coral Que cuando él venga Que cuando él venga Que cuando él venga Yo esté preparado Que cuando él venga A la casa Nuestra casca El árbol Oh Señor, si el temor me domina y la duda me quiere alcanzar De tu mano potente y divina, bien seguro mi Dios quiero andar Débil soy, débil soy cada día, como el tamo ante el viento borrar Oh Jesús, sé mi luz y mi guía, que en el cielo yo quiero morar Oh Señor, este mundo y su vida, de pecados yo quiero dejar Y entregarme mi alma rendida, para solo otro hombre adorar Más el mal, más el mal por la vida, cual gigante me quiere acabar Pon Señor, tu poder en mi vida, y victoria tendré hasta el final No me importa, por favor, gracias por ver el mal Señor, si es mi dura tarea de vivir Seguido por el mar todos los días he de estar Rodeado por la incertidumbre fatal Y odiado por causa de tu amor Te pido, oh Cristo, bendito tu poder Te pido que guardes mi alma hasta el final Que hagas que lucha y tentación pueda vencer Para tu nombre alabar Es, Señor, que tú oyes el clamor De los que humillados llegan ante ti Por eso ante tu altar Clamo con mi voz Que guardes mi alma y mi vida De todas las fuerzas del mundo falaz Que pueda en el día glorioso y bendito De la redención a tu lado moraz Yo sé, Señor, que tú Hoy es el clamor De los que humillados Llegan ante ti Por eso ante tu altar Clamo con mi voz Clamo con mi voz Que guardes mi alma y mi vida De todas las fuerzas del mundo falaz Que pueda en el día glorioso y bendito De la redención a tu lado moraz Que guardes mi alma y bendito Que guardes mi alma y bendito De todas las fuerzas del mundo falaz Que guardes mi alma y bendito De todas las fuerzas del mundo falaz Pagaba yo por el mundo Pagaba yo por el mundo En una noche sin luz Sabía el nombre de Cristo Sabía el nombre de Cristo Más no que le da la luz Sabía bien que su muerte Había sido en la cruz Había sido en la cruz Pero que Él me amaba tanto Pero que Él me amaba tanto Pero que Él me amaba tanto Peace Oh, oh, oh Tenía trigales mi Señor Y a bellos campos me llevó Y a cultivarlos me mandó Oh, 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 oh Tenía trigales mi Señor Y a bellos campos me llevó Y a cultivarlos me mandó Y me llamó mi Jesús Y en dulce tono de voz Me dijo yo soy la luz Camina del cielo en por Pues en la tuyo pagué La deuda del pecador Y admirado comprendí Y admirado comprendí La grandeza de su amor Tenía trigales mi señor Y a bellos campos me llevó Y a cultivar los me mando Tenía trigales mi señor Y a bellos campos me llevó Y a cultivar los me mando Y a restaurante Es muy grato presentarte a Jesucristo La grandeza y lo sublime de su amor Él te hace vencedor en el conflicto Él será tu medicina en el dolor Si a tu alma ha embargado la tristeza Jesucristo te dará consolación Él tu vida llenará de nuevas fuerzas Y tendrás en él eterna redención Su poder es poder ilimitado De los reyes y señores del Señor Al demonio su dominio ha despojado Y a la muerte ha quitado el ángel Ese Cristo que a los cielos se ha exaltado Es el mismo que cambió mi corazón Con su sangre me limpió de mis pecados Y en su gracia me hizo más que vencedor Su poder es poder ilimitado De los reyes y señores del Señor Al demonio su dominio ha despojado Y a la muerte ha gritado el ángel Ese Cristo que a los cielos se ha exaltado Es el mismo que cambió mi corazón Con su sangre me limpió de mis pecados Y en su gracia me hizo más que vencedor Y en su gracia me hizo más que vencedor Mi corazón corra a las cuevas Porque hay momentos que siento desmayar Y solo tú Señor con tu poder me llevas A seguir mi carrera triumante hasta el final Mi corazón te alaba Señor y te venera Permíteme vivir siempre en tu libertad Cantando las gloriosas victorias que me dieras Por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad En este mundo incierto eres mi roquetera En este mundo incierto eres mi roquetera Permíteme, permíteme, permíteme Señor Servirte hasta que vengas A levantar mi alma para mi eterno bien Mi corazón te alaba Señor y te venera Permíteme vivir siempre en tu libertad Cantando las gloriosas victorias que me dieras Por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad Por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad Por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad Por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad Se va, se va la iglesia, se va, se va de fiesta A gozar de un banquete que el cielo preparó Va anunciando a la gente la invitación abierta Y enseñando la puerta que es el Hijo de Dios Con él no habrá tristeza, el gozo es permanente Viviendo en la grandeza eterna de su amor ¡Vamos! 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 Esta fiesta se llama las bodas del Cordero Donde Dios y su pueblo se unen en el amor El que lave sus ropas en la sangre de Cristo Y su nombre está escrito en el libro de Dios Disfrutará las bodas, gozará del banquete Y vivirá por siempre en grande bendición ¡Vamos! 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 Yo solo espero ese día en que Jesús me corone En la patria de los justos En la patria de los justos Donde no hay penas ni quebrantos Donde se oyen ores Al que con sangre nos contó Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Al son de adufe y de arpas Con dejacordio y con flauta Quiero Jesús loarte Y que al partir de este suelo Fuera en el cielo entonar Un gloria a Dios resonante Al son de mi la voz Ya tú conoces mi vida Y ves que en ti se recrea Quita de mi la amargura Deja que pulse yo mi vida Deja que cante y te alabe Hasta que en gloria yo te vea Yo quiero alabarte Al son de adufe y de arpas Con dejacordio y con flauta Quiero Jesús loarte Y que al partir de este suelo Pueda en el cielo entonar Un gloria a Dios resonante Al son de mi la voz Un gloria a Dios Un gloria a Dios Es cogido Fui de Dios en el amado Y en lugares celestiales Su protección me dio Antes de la creación El plan fue hecho Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y ando en esta vida Con seguridad Porque me escogió mi Dios Me escogió para alabanza de su gloria Y se entomen las alturas Y se entomen las alturas Con Cristo mi Señor Grande fue la admiración Al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo Y las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y ando en esta vida Con seguridad Por el rey que me escogió mi Dios Tengo un sello que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza Cuando mi confianza Puse solo en mi Salvador Sé yo que el Señor me dio De vida eterna Escogido fui de Dios Escondido en Cristo Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Y las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y ando en esta vida Con seguridad Por el rey que me escogió mi Dios Por el rey que me escogió mi Dios Por el rey que me escogió mi Dios Por el rey que me escogió mi Dios